Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 8 con el NYCFC, New York City Football Club, el equipo neoyorquino de la Major League Soccer, de la Major League Soccer, que ya comenzó oficialmente partidos muy interesantes, ya comenzó desde la semana pasada, lo vieron en Incha TV, lo vieron en KC Deportes, lo vieron en mi Twitter seguramente, aunque el fin de semana pasada de verdad que tuve muchísimo que hacer y no pude seguir todos los partidos de la MLS como hubiera deseado, pero este fin de semana ya lo pude hacer mucho más, y veanle a los youtuberos, ya comenzamos y va a haber polémica en este video, preparen la polémica porque para empezar Johansen arranca como portero de NYCFC, Jack Harrison con el balón nos enfrentamos al equipo de KC Deportes, al Sporting KC Kansas City, David Villa con el remate después de que Jack Harrison no haya concretado su pase que era muy bueno, por cierto, David Villa con poco ángulo intentó ir aún donde había menos ángulo, no fue la mejor decisión de David Villa, pero Henry Valdez si en alguien confía está en David Villa y seguramente cuando se retire se lo llevará a su siguiente aventura, ya sea en México, en Argentina o de vuelta en Europa, que por cierto eso no lo discutiremos en este video, así que quédense hasta el final porque va a haber mucho de acá hablar, les voy adelantando de algo de lo que hablaremos en el siguiente episodio, comienza el mercado de fichajes, así que estén muy atentos como lo está Cuado Poco desparramando a los rivales, el remate de Wheel Trapper en el fondo, muy bien el arquero del Sporting KC que por cierto van a amonestar a Cuado Poco, Henry Valdez de inmediato le pregunta a su asistente que si lo amonestaron porque Henry Valdez es negro, el asistente simplemente hace facepalm y Henry creo que no entiendes esa broma, aquí el remate de Iraola, 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 casi, casi Iraola, el Sporting, el NYCFC lo está intentando, está buscando en el estilo ya característico de Henry Valdez, siempre ofensivo, siempre hacia adelante, pero vemos que Dwyer, Will Dwyer, no, no es Will Dwyer, él es Dwyer de KC, bueno también Dwyer es de KC Deportes, pero él más bien, él es novio de, bueno esposo ya de una futbolista, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Se me fue el nombre por completo y no la anoté pero se los paso como dato grueso, en la sección de comentarios les prometo que les pongo el nombre, está muy bien, está muy bien esa futbolista que por cierto los invito a ver más fútbol femenil que yo lo he estado viendo muchísimo más, ya lo había comentado desde videos pasados, lo he llegado, le da un seguimiento más profundo sobre todo el fútbol europeo, ya sabrán por qué, es muy bueno de verdad, es muy bueno siempre el fútbol a mí siempre, ya saben que es mi deporte favorito, me apasiona muchísimo, ya sean hombres o mujeres obviamente, prefiero el fútbol varonil, es un nivel muchísimo más alto para mí, pero igual las mujeres tienen un fútbol fenomenal que les los invito a verlo más de cerca, a seguir competencias al menos como el mundial y todo eso, las ligas hay en Europa, hay ligas en Europa, hay Champions League femenil, yo fui a ver un partido de Champions League femenil en mi viaje a Europa, si no los han visto los videos siempre los invito a ver, fui a ver al Paris Saint Germain femenil, fue una experiencia inolvidable y fue un muy buen partido por cierto, y Kosovar Aslani, también les recomiendo que la busquen, nada nos vamos de lleno de este partido porque nos enfrentamos a New England Revolution, tienen jugadores muy interesantes sobre todo Nguyen, hablando de Nguyen, vemos como por la banda por la derecha lo persigue Hernández y que el pase que le pone a Gudelo, también el otro jugador peligroso de este equipo y que golazo le clavan a Henry Valdés y al New York City, tremenda la jugada de Nguyen como ya les adelantaba, el centro preciso, exacto, pésimo la marca de Opara y el remate exquisito, el travesaño, la campanita, para hacer delantero y anotar tu primer gol en la MLS, vamos viejo, puedes hacerlo mejor, Keirish Shelton, parece que Keirish Shelton aquí se tira un clavado, pero obviamente Henry Valdés pide la expulsión, y este tiro libre es de David El Guaje Villa, la mano derecha de Henry Valdés, el hombre de la confianza del técnico arrogante, gol de David Villa, exquisita definición, a la base del poste, no, no a la base del poste, al poste, al poste prácticamente, no a la base del poste, la base del poste tuvo que haber dado mucho más la picada de ese tiro libre de David El Guaje Villa, demostrando que aún hay galleta David Villa, el pase para Cuadro Pocu que recibe dándole este balón a Wiltrap, el centro para Keirish Shelton, el jugador venido a New York City Football Club en el Super Draft de hace ya dos años, bueno, me refiero al Super Draft pasado, pasado, porque en el Super Draft de este año no llegó necesariamente Jack Harrison, pero sí con un intercambio, el centro es de Mixed Discard y el intento de remate es de Opara, no pasa a mayor Cuadro Pocu, vean otra vez la velocidad, la agilidad, el drible, la gambeta de Cuadro Pocu, que parece que también se tiró un clavado, parece, podemos argumentarlo, hay argumentos para decir que Cuadro Pocu probablemente se tiró un clavado, pero a Henry Valdés no le interesan, a Henry Valdés a él hasta apostaría porque hubieran expulsado ahí a Zambiña, y otra vez tiro libre, 21 metros, Henry Valdés dice no ir a ola, este es balón de David Villa, que ahí no lo encontraba, David El Guaje Villa, preparen, apunten, ¡Fuego! ¡Gol! ¡Guaje Villa, dos goles de tiro libre, sos un capo David Villa, eres tremendo, sois, no supo qué decir como en español, que no fuera de contenido mayor, una mala palabra, de verdad, ya saben que en Cazeportes evito las malas palabras, acomode el lugar y siempre también los invito a que ustedes lo hagan en la sección de comentarios para que tengamos una conversación amena, llena de respeto, si quieren escuchar malas palabras hay otros youtubers y seguramente también en Cazeportes, que no, no he estudiado muchos videos recientemente, pero sobre todo por eso que les comentaba en otros videos que estoy muy ocupado estos últimos días, pero seguramente en vacaciones los estaré spameando de videos en Cazeportes, espero tener más videojuegos pronto, por ejemplo uno de los que se vienen este año que estoy seguro que va a comprar va a ser de South Park y que van a estar viendo en Cazeportes también si aparece este mismo año la temporada 2 de Game of Thrones de Telltale, seguramente también ahí lo verán, o la de Batman que va a ser Telltale también, ahí la verán, recuerden que va a haber más reacciones, va a haber covers cuando pueda grabar los covers y entienda muy bien y prepare todo el equipamiento, pero espero que este año, no les digo que muy pronto, pero este año va a haber covers de guitarra, reacciones, opiniones, blogs, ya los decía en Cazeportes, que es el canal personal de Cazeportes o de Carlos Reynoso y ya dejamos ese tema de lado haciendo el Spam Ninja en mi propio video y nos enfrentamos a Columbus Crew, el actual semi, bueno el actual finalista, perdón, de la MLS, el ex equipo de Wheel Trap que ahora alinea junto a Frank Lampard en la pareja de contención, en la doble contención, ojo, ojo y mucho cuidado con Kate Camara, ese jugador es tremendo, también Cedric nos puede causar muchos problemas y vamos a intentar sacar este partido adelante como lo hacemos en cada uno de los partidos del pase para Frank Lampard, la definición que pasa a centímetros del poste, iba a ser el gol de Frank Lampard, la asistencia de Wheel Trap en esta doble contención, hubiera sido fenomenal arrancar así el partido, pero pasa a centímetros, que digo a centímetros, a milímetros, ese hermoso balón de la MLS, el pase para Cuadopoku por la banda de la izquierda en ese partido, el centro para Jack Harrison, el remate tremenda atajada, Jack Harrison no acostumbra rematar de cabeza, pero cuando lo hace nos regala joyas como estas, hubiera sido un golazo, el defensa, pues ahí como que regalándose un poco, no, ahora es el pase para Jack Harrison que encuentra Cuadopoku, Cuadopoku con Kerry Shilton, que vemos que solo un toque, el perfil cambiado de Kerry Shilton, porque él es derecho y la definición que nos demuestra este joven estadounidense, tremendo lo de Shilton, que sigue anotando goles, sigue anotando goles, Kerry Shilton, tal vez si regresamos a Europa, podría ser un jugador interesante para llevarnos de este equipo, ¿no? Pienso en Kerry Shilton, el mismo Jack Harrison, Matarrita que está un poco bajo de nivel en los últimos partidos, pero es un jugador muy importante en ese equipo, Cuadopoku, Will Trap, Angelinho, Kimpembe, hay mucho de no escoger en un posible regreso a Europa, o si nos vamos a Argentina, como son jugadores estadounidenses, ahí no se acostumbra tanto, honestamente. Siguiente juega Jack Harrison que encuentra Mikey López que entró de cambio, Mikey López que está fresquito, tiene las piernas recién salidas del horno y el pase para Patrick Millens que también entró de cambio y que también anota gol tras gol tras gol, gol de Patrick Millens, así lo celebra golpeando el banderín, antes no lo multan, no algo por decirlo, no, siempre se celebran, se ayudan muchísimo, ahí tal vez un pequeño guiño a Klaas Jan Huntelar, la definición de Patrick Millens que hubiera sido mejor que fuera al primer toque, pero quiso hacer algo más ahí fresón, ahí de echarle un poco de crema a los tacos, segundo gol en la Copa MLS para Patrick Millens que sigue anotando goles, como ya lo decía también Kerry Shilton y David El Guaje Villa y eso siempre alegra a Henry Valdés porque sabe que sus elecciones como siempre son las adecuadas, son las exactas, yo diría con este adjetivo exacto. ¡Los de youtuberos! Esto es lo que quieren escuchar seguramente y por lo que seguramente el título del video tendrá que ver algo con eso, aún no lo tengo pensado. Mercado de fechajes de verano, en realidad entramos a julio, aquí la pregunta es, yo lo he estado leyendo en la sección de comentarios y en julio podría ser una oportunidad muy interesante que llegara una oferta, una oferta de Europa, ¿será que las habrá? Quiero aquí estar apareciendo una tarjeta, está apareciendo una tarjeta en estos momentos donde solo dice sí o no y la pregunta es, ¿Henry Valdés debería tomar una oferta de un equipo europeo? Si la hay, léales youtuberos, si llega una oferta no les diré el equipo, no les diré, si siquiera llegó oferta solo hasta ya después de lo que pasen los episodios, les diré, léales youtubers, llegó una oferta y le aceptamos y seguramente lo verán si estamos con otro equipo y como es el Mercado de fechajes de julio, de agosto, el de verano, podríamos fichar con ese mismo equipo desde el siguiente episodio que sería el episodio nueve, así que muy atentos o el diez, probablemente puede ser también el diez, así que muy atentos, este en el realismo entra que obviamente comienza una nueva temporada en Europa y a lo mejor algún equipo busca los servicios de Henry Valdés. Les puedo adelantar que chequeé algunas ofertas y no hay ninguna de Europa, son puros equipos de la MLS, así que no sé si va a haber una oferta de Europa, pero la propuesta es que si hay una oferta, ya sea de Italia, bueno, si es Inglaterra no la tomaré, eso sí les adelanto, ya sea de Italia, Alemania, Holanda, de inclusive Portugal, inclusive España, o si hay de Argentina o de México, la pregunta es si tomo la oferta, obviamente, si responden que sí, la tomaré y el equipo pues obviamente será sorpresa, si responden que no, pues obviamente no la haré, pero les adelanto que sí responden que sí y seguimos en NYCFC, van a ser por dos razones principalmente, una porque no me llegó una oferta interesante y la más obvia y dos porque yo quiero terminar al menos una temporada, ya les decía, una temporada con NYCFC, pero también los Leo, Lale y YouTube, y creo que este sería el mejor momento para cambiar. Si no nos vamos de equipo, Lale y YouTube, en la sección de comentarios tenemos cierta cantidad de dinero para operar, traer algunos jugadores para esta temporada, uno de ellos puede ser el mismísimo Iker Casillas. Los Leo, recuerden, intentaremos tres jugadores que en este año terminen contrato, que puedan llegar a NYCFC por la menor cantidad de dinero posible y cumplir el reglamento, la reglamentación de la MLS, el salary cap, y no tener muchos jugadores de otras nacionalidades, más de ocho jugadores que no sean de nacionalidad estadounidense. Leales YouTube, ¿verdad? Eso es Tonya Prestido, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa, no olviden votar en la tarjeta y no olviden dejar su comentario, su opinión, su análisis, inclusive de qué debería ser o qué podría ser Henry Valdés, de de que todos estos días si no se va de NYCFC que fichajes podría ser y si se va, ya ya veremos a qué equipo se llegaría a ir. No olviden comer frutas y verduras y que ahí nos salimos.